Bueno, la verdad es que tuvimos conocimiento el lunes del escrito del fiscal, del escrito que se elevaba al fiscal jefe. En el escrito se vierten una serie de acusaciones, debajo de mi punto de vista, que entrañan una extremada gravedad. Creo que hay que ser prudente con los pasos que el procedimiento debe seguir a partir de este momento. Pero todo el mundo tiene muy claro que he sido muy contundente respecto a mi posicionamiento de tolerancia en casos de esta índole. Y reitero claramente que en mi equipo de trabajo de la diputación ni en mi equipo del partido tiene cabida ninguna persona sobre la que pese una imputación vinculada a casos de corrupción con sospechas o acusaciones de enriquecimiento personal. Ese tipo de comportamientos no caben en mi proyecto y tampoco va a caber en este caso. Por tanto, sí que anuncio que en caso de que el escrito de la fiscalía se acabe materializando en una imputación judicial le exigiré el acta de diputado y prescindiré de él en los órganos colegiados del partido.